Hola amigos, vamos a darle de comer a los diminutos. Tienen ahora mismo dos días, están un poco pequeños porque vinieron helados. Estaban atrapados en una instalación sin los adultos. Vamos a ver, es muy importante verificar el tema del aire en el buche cuando son tan pequeñitos, mantener el calor con criadora, un método que escojamos, y alimentar directo al buche cada hora cuando son tan pequeñitos. Aire en el buche. Quitamos el aire en el buche si se le ha metido. Bien, ya no hay aire. Hay que darse prisa, pues durante la operación de alimentación no puede respirar bien. Así que hay que darse prisa y ya le devolvemos al nido. Bien. Como son tan pequeñitos, ya sabéis que hasta que tienen cuatro o cinco días de edad podemos intentar, si tenemos palomas que tengan huevitos falsos, que los adopten. Siempre vigilando tanto que la madre como el padre los aceptan y no los pegan y los cuidan. No podemos no verificar que ambos progenitores los adoptan. ¿De acuerdo? Luego veremos si lo conseguimos. ¡Atenciones! ¡Vamos a ver aqui! ¡Vamos a ver la media! Gracias.